Vale, 3, 2, 1... Ya. Buenas, señores. Un vídeo extraño, cuanto menos, y muy, vamos a decirle, comercial. Que no por propaganda o publicidad, en concreto, ni promoción de ningún tipo. Simplemente comercial, porque es un vídeo esto, pues, muy prototipo de lo que se viene llevando ahora, ¿no? Cosa por la que yo no he ido tirando prácticamente nunca. Pero no quiero agarrar el vídeo más de lo necesario, porque simplemente quería enseñaros una cosita que viene siendo mi autorregalo de Navidad, ¿no? Digamos que el regalo de Reyes me lo han traído anticipado, un rey mago con barba y pelo castaño. Y bueno, viendo el grano vamos a sacarlo ya, porque es que esto, claro, no sé qué diréis, pero leches, erre, ¿pa' qué das tanto la milonga? No nos interesa tu mierda, pero si saco esto. Probablemente sí que os interese un poco más. Y si, señores, ha costado más de lo que yo suelo gastar en cosas de estas, digamos, de decoración, pues lo considero dinero tirado. Afectos prácticos lo es. Es dinero tirado, más allá de lo que te pueda a ti interesar. Pero aquí me quería dar un caprichito. Y, coño, pues me lo he comprado porque me sale de los... Y porque me hacía ilusión, leches, el día de hoy ya significa mucho. Ya lo significaba en su día, ¿no? Y, desde luego, lo significaba más aún. Ahora mismo es lo que creaba un DQ para mí y me parecía una buena oportunidad, pues, oye, de darme un caprichito coleccionista. Sobre todo porque me parece, si no me equivoco, no lo voy a firmar muy, digamos, en mayúsculas. Pero si no me equivoco, la edición, las ediciones de esto son ilimitadas. Es decir, el número de muñequitos a poder comprar, la cosa es... Yo, por ello, lo he pillado cuanto antes, cuanto antes he podido. Y así ya me quedo más bien tranquilo. No sé muy bien cómo llamar todavía el título. Ya lo estaréis viendo cómo le he llamado al título de este vídeo. Pero, bueno, unboxing me sonaba muy, como muy lamentable, ¿no? Pero es que no hay el desempaquetado. Es que no tiene otro nombre. En fin, yo solo quería enseñaros el puto muñeco y con la cajita. Porque es que, claro, lo típico, normalmente los coleccionistas, suelen mantener las cajas, en la mayoría de casos, por lo que yo tengo entendido, suelen mantener el muñeco dentro de las cajas. Pero esto es un desperdicio. Sobre todo dado el tamaño del Crash, que son 9 pulgadas, por lo que estoy viendo aquí, que son como 22 centímetros o por ahí, me parece un arruinar el muñequito, ¿no? Dejarlo en la caja, como digo. Vamos a ver. ¿Quién me diría a mí que yo iba a estar haciendo unboxing en mi canal? Anda que vaya tela, ¿eh? Esto tiene poca chicha. La caja por dentro, si os fijáis, y es un detalle curioso, es la de las fases de Crash Bandicoot 2. Esto, esto, me acabo de dar cuenta ahora, ¿eh? Ya os lo digo, esto no lo había visto yo. Fijaos. Es bastante curioso. Es uno de los portales del Crash 2. Es más, se parece a la de Temple Ring, a la de la Sala 3, ¿no? Bueno, no sé, me da igual, me la pela. La cajita, independientemente de que tengas al muñeco dentro o no, ya digo que, claro, no está feota. O sea, quiero decir, para colgarlo, para dejarlo ahí puesto en algún sitio, no hace mal. Como digo, señores, la caja realmente no es fea. O sea, si os fijáis, con el tema del detallito este, que está todo esto así como cubierto por aquí, dejando transparente las partes en las que se vería el muñeco, no está mal, no es necesariamente feo, así que no tendría problemas en colgar. Bueno, es que lo voy a hacer, tirar esto con lo que cuesta el muñequito, que me ha costado aproximadamente unos 60, un poco, algo menos de 70 euros, para que joder, que sí es bastante caro. Y yo, a efectos prácticos, como persona racional que soy, yo recomiendo no comprar nada, porque es una gilipolle, oye, no aporta nada práctico, pero después lo ves ahí y tienes una cantidad, depende, ¿no? A lo mejor importante de muñequito y, ¿cómo que te alegra la mañana? Pero realmente, a efectos prácticos, no, yo no lo puedo recomendar, porque mi cerebro me dice una cosa, pero mi patatita me dice otra, ¿entendéis? Evidentemente, lo lógico sería, ¿y dónde lo has comprado, eh? Lo he pillado al final baratito, porque lo que es el producto en sí, que estaba a 50 y algo euros, pero con los gastos de envío y tal, pues, oye, al final se ha quedado en 60 y algo. La cosa es, señores, que yo no puedo recomendar, evidentemente, la tienda donde la he pillado, porque a mí no me dan ni un duro, no me dan ni un duro ni un piter, así que, por lo tanto, yo no voy a recomendar a ni piter. Casi funcionan las cosas, evidentemente, ¿no? Y aquí está, señores, el muñequito, que vaya puta maravilla, ya lo digo. La cosa, ahora, primeras impresiones, espérate, primero voy a guardar esto, ¿vale? Oye, el envase, pues, nada mal, ¿eh? O sea, quiero decir, se cierra bastante bien, si quisiera guardar esto, por lo que estoy viendo, al crack de nuevo, sería bastante sencillito, ¿eh? Acostumbrado, tampoco es que yo me haya comprado, como digo, muchas cosas de colección a lo largo de mi vida, pero, pero desde luego, las veces que lo he hecho, suelen ser bastante más cajas, bastante más chaputeras que esto. Y así va a quedar, digamos, la caja en su exterior. La cosa, hablando ya de plata, del muñeco y tal, como mínimo, y esto es una maravilla, como la que, no sé si lo he enseñado alguna vez, alguna imagen tengo que tener en Instagram, que tengo un Nathan Drake, también un poquito más alto que esta, de la edición coleccionista, de Anshard 3, 4, es que se nota la calidad en eso, en que es rígido, señores. Bueno, quizás, si le meto más hostia, me lo voy a cargar, pero me he colado un poquito. Pero, pero se ve muy rígido, muy, muy resistente, incluso los pelos están duros, como veis, o sea, no se mueven ni un ápice. Y más allá de la postura del muñeco, y tal y cual, que si no me gustara, no lo hubiera pillado, evidentemente, 50 y pocos euros. Por esto, esto es una maravilla. Ya lo digo, el tamaño, no es poca cosa, eh. Vamos, yo no tengo la mano muy grande, pero, yo no tengo la mano muy grande, yo no tengo la mano muy grande, pero, de luego, grandecito es. Por cierto, las plataformas, muchos, a lo mejor, que hay de que tenga la plataforma esta, pero, mira, queda bien, además tiene el contorno, no es la plataforma así, en plan cutre, está bien, está chulo, yo no me quejo, de luego. La base se hace más sólido, se evita, eso es otra cosa, mira, que no tienen algún muñeco que tengo ahí, que al no tener ninguna base, basta con que te hagas pic, y se estampen, y te arriesgas a que se rompen. Con este, de luego, no, no se me va a caer. Y nada, señores, en principio, solo quería enseñaros esto, yo tendré esto aquí, ahí arriba, junto a los otros muñequitos, que tengo que algunos he ido enseñando en algunos vídeos por ahí. Y nada, me hacía ilusión enseñaroslo, que seguro que muchos me vaya a envidiar, o sea, apuesto a que sí. Así que nada, señores, nos vemos en el siguiente vídeo, que vete tú a saber cuál es, y espero que lo haya hecho, me da igual, si lo que quería era vacilar, que tengo un muñeco, anda y que os vengo. Mira, 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 ay, 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 qué rico, mira, mira, ay, 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 ¿esto es vuestro? Ah, no, perdón, que es mío.